Esto es increíble, chicos. Esto es increíble. Los del TimeSplitter Rewind lo han vuelto a hacer, chaval. No me lo puedo creer. Tenemos nueva actualización de TimeSplitter Rewind. Sí, no te lo crees. Han pasado solo dos meses y ya nos traen una nueva actualización a 1080, 60 FPS. No he querido spoilearme ni nada, ¿vale, chicos? Para totalmente, como pone en el título, reaccionar a esto. Así que, chicos, quedaros aquí y mirad mi reacción, que yo creo que me va a dar un infarto hoy. Porque lo que se viene, me han dicho, no me han contado nada. Lo único que me han contado es que no hay fecha de salida. Pero lo que se viene hoy, dicen que me va a dar hasta un infarto de lo que voy a ver. Que va a ser muy bonito. Así que, chicos, pasamos con el vídeo. Bueno, pues, chicos, ya estamos por aquí, ¿vale? Como podéis ver, hace 5 horas lo han sacado, ¿vale, chicos? Yo no estaba en casa, entonces cuando he llegado, pues ya vamos a reaccionar. Son 11 minutos 48. Respecto al otro, pues es más corto. Y más corto aún que este, que mirad las reproducciones que tuvo. Pero bueno, chicos, me han dicho que es el mejor. Es el mejor vídeo hasta ahora. Y ya estoy muy alterado, así que vamos a relajarnos, ¿vale? Lo he abierto por aquí el vídeo. Que se me ha reproducido en segundo, pero bueno, por suerte sale borroso. Que bueno, también voy a hacer pequeño análisis y eso. Lo que he decidido hacer, ¿vale? Es, ahora el vídeo lo vamos a dejar así tal cual, ¿vale? Lo vamos a dejar así. Y nada, iremos por racionando y todo. Lo voy a dejar entero. Ahora no voy a pausar ni nada. Luego, si tengo alguna objeción o lo que sea, pues ya nos venimos. ¿Vale? Porque os pondré el vídeo descargado ahora, ¿vale? Yo lo voy a ver directamente aquí en YouTube. Después me lo descargo. Los pondré para que lo veáis en buena calidad. A esta calidad que está aquí. Y nada, vamos a darle, tío. Es que estoy tan nervioso. Estoy tan putamente nervioso. Uff. Respiremos. Vamos a darle, chicos, y que sea lo que Dios quiera. A ver qué nos traen con esta nueva actualización. Si no habéis visto la anterior, os la dejo por aquí, ¿vale? Os la dejo por aquí. Y ahora sí, ahora ya todo dicho. Digámosle. El restaurante chino de fondo. Va con una escopeta. Ya está completado. Ay, Dios. El Jake ese de antes. Te quiero. Vale. Lo sacaron el 6 de... De enero. Se han unido mucha gente. Muchos trabajadores, ¿no? De entender. Mira, mira cuántas noticias y todo lo que le han puesto. Vale, vale. Uuuh, la Tommy Goon, ¿eh? Ay, no Chicago, ¿no? Es calles, eh. Es calles. No nos emocionemos. Vale, la minigun del Diamond Spiders 1, ¿vale? La Ray-Gun. Estoy muy nervioso. Esta es la Ray-Gun, ¿no? Esa de... ¡Wua! La dinamita. El personaje este era del 1. Ya me lo enseñaron. De hecho, estaba de miniatura y la han cambiado ahora. Mira, mira los iconos. ¡Wua! El menú me encanta. El menú me encanta, ¿eh? Están jugando... Robar la bandera. Eso es el restaurante chino. Eso es el restaurante chino. A mí no me engañas. Eso que se ve de fondo es el restaurante chino. No será así todo el vídeo, ¿no? No adelante ni nada. Yo solo espero que no sea todo el vídeo del restaurante chino. Esto es... ¡Ay! La planta química. Esto es la planta química en multijugador, ¿eh? Vale, 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 vale. Espero que todo esto luego me lo enseñen. No estoy atendiendo, pero me la suda, tío. Porque ya no estoy flipando. A ver, a ver, calla. Está hablando de las especificaciones. Un poco todo lo que he necesitado. Si el juego es gratis, ¿por qué no ponéis un Kickstarter? Están resolviendo las preguntas que ya resolvieron, tío. Dice que se quieren asegurar de que cuando lo lancen tenga el mayor contenido posible o algo así. Creo que ha dicho. Estoy muy nervioso, tío. Vale, vale. ¡Ay, ay! ¡Esa pistola! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué animación! Y lo estamos viendo borroso de momento todo. Tío, enséñanos ya. ¡Enseñanos ya! ¡Eh! ¡Pyre! ¡Pyre! ¿Qué era Pyre? Tío, me he quedado en blanco. Estoy tan nervioso. A ver si es que es problema mío. ¿Te imaginas que es problema de mi vídeo, tío? ¿Te imaginas? ¿Sale borroso? Vale, vale. No es problema de mi vídeo. Vale, 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 vale. Está ahora mismo respondiendo dudas, ¿vale? Para quien no lo sepa. Igual, será igual que los juegos originales. Dicen que si el HUD va a ser como cambiado o será como a los originales, pues obviamente como a los originales, pues se referirán en el TS1. No, creo que lo que van a hacer, ¿vale?, cuando una utilización, supongo que en dos meses más o por ahí. Yo os cuento, lo que creo que va a pasar con el HUD es que, y creo que ya contaron algo parecido, ¿vale? Como sabéis, tenemos la barra de vida, que no me lo quiero perder. Tenemos la barra de vida esta que salía verde, y con el escudo arriba, y dicen que si en el 1 va a estar así o así. La vimos en el 1 que estaba así, pero van a poner para que la cambiemos, al igual que se vean o no se vean las manos, para que sea más clásico. Todo eso no os preocupéis que lo meterán, y si no ya se meterá con mods, pero bueno, yo prefiero las típicas barras así. Me enamoré de eso, tío. Y así lo quiero. Luego tendremos que ver cómo meter el temporal uplink también, que no sé si se meterá la consola también en el 1, porque en el 1 no había forma de mirar el mapa. Vamos a ver. Después de esto creo que ya no estaba borroso, he avanzado un poco. Como lo he visto en la pequeña miniatura esta que te deja ver YouTube, ¿sabéis a dónde me refiero? Cuando te muevas así por el vídeo un poco. Ah, he visto un micro, vale, vale, vale. Ahora se va a venir lo chido, creo. Creo, vamos. A ver, veo un micro, que bien ahora. Creo que está diciendo que podéis trabajar en el proyecto si tienes un micrófono de buena calidad para las voces. Porque como sabéis no pueden utilizar los originales, ¿vale? Como se dice, todos los ases, texturas, todo original. Entonces, lo que no entiendo es si están ya con THQ porque no pueden usarlo aún. No lo entiendo. Está diciendo para contratar gente y todo eso, básicamente. Es el Discord, os podéis unir, si puedo lo dejo como siempre aquí. Creo que lo dejé en el anterior vídeo. Tinder Interactive. Siguen vivos, haciendo el juego. Ok. Han crecido muchos. Han crecido muchos desarrolladores. Se han unido después del último vídeo. O sea, que genial. El juego avanzará más rápido. Yo creo que lo tendremos este año. No hay fecha de lanzamiento ni nada, pero... Yo, vamos, yo estoy muy seguro. Muy mal tiene que ir para que este año no esté el juego. Pero te lo digo así, chaval. A ver... Venga, enseñadme algo, tío. Me tenéis aquí muy nervioso. Pero bueno... Eso era del... Eso era del... Del tema que hay de futuro perfecto, ¿no? Cuando nos vamos a 2054, ¿era, creo? O 2052. Después de la mención de la locura, incursión, puede que era el nivel de... Viene lo bueno. Viene lo bueno, ¿eh? Vale, 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 vale. Creo que viene lo bueno. Creo que ya viene. A ver... Un nuevo circuito, pone. Esto es de muelle, ¿eh? Hostia, qué bien hecho está, tío. Hostia, qué realista. Y la música de muelles. Es la remasterizada, supongo, la que hace José Palvi. Está muy bien hecha, ¿eh? Buah. Se parece mucho al original, tío. Mira los containers, tío. Los futuros containers al 4K. Buah. Este ya es sitio del TimeSplitter 2. ¿Hemos visto algo del TimeSplitter 3? Yo creo que era eso. Yo creo que era incursión, ¿vale? El nivel de incursión. What Lies Bayou, creo que se llama en inglés. Perdonad mi pronunciación. Buah. Ya han hecho... Han hecho este. Han hecho... ¿Cómo se llama en español? Muelle, ¿no? Era. No lo sé. Un helicóptero y todo. El símbolo comunista lo han puesto. Ahí está. Creo que está la Reagan, ¿verdad? ¿No? ¿O no era la Reagan, tío? Ahora te puedes creer. Destruye el Ford. ¿Esto qué es para testear o algo? No sé. Esto me suena, tío. Yo creo que este arma sí que era... ¿No? No sé. Dejádmelo por los comentarios. ¿Qué arma era esta, tío? ¿Te puedes creer que no me acuerdo? Creo que... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Qué es eso? Mira, la Minigun Animation. La del Dicepeter Su... ¡Uh! ¡Qué buena calidad de animación! ¡La chicón, tío! ¡La chicón! Esta sale en muelles, por cierto, ¿vale? Esta sale en muelles. ¡Uh! ¡Qué calidad, chaval! ¡Qué puta calidad! ¡Ah! ¡Era esto lo que se veía! ¿En serio era el rifle? ¡Hostia! No lo había reconocido, tío. Al granada del launcher, madre mía. Están irreconocibles de la buena calidad que tienen. No las reconocía, tío. Las armas del TimeSplitter 1. El rocket launcher, madre mía. Pero si esto ya está acabado. Ya está acabado el TimeSplitter 1. Lanzallamas. Del TS2. ¡Ay, Dios mío! Que lo han mejorado mucho más. Hostia, tienen en los... ¿Cómo se llaman? Los Riggers, ¿no? Pero ya lo tienen hecho todo. Hostia, está igual, tío. ¿Qué puedo hacer, hermano? Vengan, dime lo que estás wearing. ¡Ah! ¡Ay, mira! Hostia. Unreal Engine 4, chaval, eh. La polla, tío. Estos del TimeSplitter futuro... Futuro perfecto, chicos. Eso es cuando te caían en la mansión de la locura. Madre mía, esto ya es una realidad, chicos. Esto ya es una puta realidad. El Cortez. ¿Eso es... Mansión... ¡Oh! Ah, vale, vale, vale. Me ha emocionado mucho porque, digo, es de la mansión de la locura. Es de la mansión del TimeSplitter 1. Dios, tío. La canción creo que no la ha hecho José Palvia aún, creo. ¿Han puesto la original de momento? ¡Wow! Las texturas de la mansión, ¡wow! ¡Qué buen trabajo! ¡Madre mía, tío! Con lo que me gustan a mí las misiones de zombies. Dios, tío. ¡Uf! ¡Qué cool, chaval! ¡Ay, Dios mío! Chemical Plant. Es que no sé si las músicas son las de José Palvia o ya están poniendo las originales. Y antes en Muelles también era la original. No lo sé. Yo diría que son las originales. No tengo ni idea, ¿vale? Pero está muy bien hecha. Si lo ha hecho José Palvia, está muy bien. No lo sé, chicos. No lo sé, ¿vale? Se escucha muy igual. Tío, si lo ha hecho José Palvia, de puta madre. ¡Wow! Creo que son las originales, ¿vale? Streets, chaval. La han vuelto a hacer, creo. Porque yo recuerdo que tenía otra forma y todo eso. O sea, otro tipo de texturas. Graveyard. ¡Hostia! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Fuu! ¡Brutal! ¡Vilas! Que la Vilas que vimos no era la final, chicos. Era una de prueba. O sea, ahora creo que sí que es Vilas de verdad. La que comparé yo en ese vídeo de comparación. Era otra. ¡Ciberedén! ¡Oh! ¡Madre mía, qué gráficos, tío! Voy por el Planeta X. ¡Madre mía! Irreconocible, tío, la calidad. En dos meses. La han cambiado la iluminación. Antes, o sea, después de... O sea, que se encenderán las luces o algo, puede ser. No lo entiendo esto. La horta de las luces. ¡Sí, tío! Este es un clásico de TimeSplitters, tío. ¡Sí, tío! ¡Madre mía! ¡Cómo molaba este sitio! ¡Madre mía! Lo que costaba es bloquear eso en el TS2. El mapa ese de multi. Si es que... Les va a costar a poco hacer los tres juegos. Básicamente. Porque hay muchos mapas que están en los tres. El restaurante chino lo han hecho una vez. Y ya está. Porque como es del TS1, TS2 y TS3. Ahí va. Chinese. ¿Ves? Unreal Engine 4, tío. Con el que han hecho Fortnite. Es que... La puya. ¿Qué es esto? No, no, no. Eso no lo he entendido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿La comparación se viene? ¿Se viene? ¿Atentos? Atentos que se viene lo bueno del vídeo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Eso de qué me suena a mí? ¿Dónde me lo vas a enseñar? ¡Oh! ¡Oh! ¡No me juzas! ¡Hostia! Brutal. Brutal el final. Brutal, tío. Era Bejea Dondea, creo que se llama, ¿no? Yo lo conozco en español. Pues es el de los secuaces zombies. Se llama al nivel S. ¡Madre mía! ¡Increíble! Nos han dejado con el high porque parecía que iban a enseñar tumba. Tienen los sonidos, ¿vale? Porque después he leído que estaban poniendo los sonidos que harán el rewind. Pero aún no nos han enseñado eso, pero en la siguiente actualización que probablemente no sea muy tarde, ¿vale, chicos? ¿Qué estamos? A ver. Esto ha salido un 13 de marzo. Bueno, realmente ya 14, ¿no? Creo. ¿No? Porque si te hace 5 horas... Ah, no, no, no. Si que ha salido un 13. Pues imagínate. Pues perfectamente calculo que a finales de mayo, principios de junio, tengamos la siguiente actualización. Nos van a mostrar gameplay de tumba, el big hit de un DS, o como lo queráis llamar, o no sé qué hace zombies. Increíble. Increíble. Parece que hasta el restaurante chino va a cambiar de iluminación, depende. Lo podrás ir incluso igual, parece que jugar de día o de noche. No lo sé. Me ha dejado muy impactado, chicos. O sea, me voy muy contento a dormir. El proyecto sigue vivo, obviamente. Mejor que nunca, está más vivo que nunca, también Peter Rewind. Y eso hay que agradecerse a la comunidad y a esta gente que lleva aquí más de 14 años trabajando en el proyecto, chicos. Así que nada más que decir, chicos, al final no hay mucho así que analizar, porque ya lo hemos visto, lo hemos comentado un poco todo. Si eso ya lo editaría y lo pondría por aquí después. Y nada, chicos, me ha encantado. Ha sido la polla, tío. El siguiente ya no sé qué esperar, qué van a traer. Ya puros gameplays, yo creo. Muy contento, muy contento. Este año tenemos Time's Fierce Rewind, chicos. Yo creo que sí, como muy tarde, finales o principios, chicos, lo tenemos. Tenemos Time's Fierce Rewind, chavales. Mi profecía era cierta. Con un poco de suerte, THQ saca, perdón, saca su Time's Fierce Rewind, después de esto. Eso sí, no es que tengamos el Time's Fierce Rewind entero este año. Me refiero que lo sacarán, dicen que ellos lo quieren sacar, con el mayor contenido posible que vayamos jugando y que saquen después más contenido. Yo me imagino que sacarán Time's Fierce Rewind 1 completo este año. Después ya en los próximos años, en dos años puede quede Time's Fierce Rewind 2, en 3 o 4, el futuro perfecto. Pero yo estoy contento porque este año se viene el 1. Se llamará Rewind igual, pero cuando entraremos estará bloqueado, supongo, el 2 y el 3. Yo me imagino eso. Te metes en el 1 y el 1 sí que lo tendremos de momento completo. Igual nos viene solo la campaña, hay un mapa multi y lo van actualizando. Pero oye, muy bien, este año no pasa nada, si no nos morimos porque ya sabéis lo que hay por ahí, ¿no? Lo voy a mencionar porque si no, te desmonetizan el vídeo todo, no sé. Incluso me lo pueden borrar, entonces es un tema muy delicado, pero bueno. Un poco de humor, ¿vale chicos? No lo toméis como a mal. Nos vemos en la próxima actualización, no muy tarde porque como muchos dos meses chicos, me ha encantado cuidaros. Nos vemos en próximos vídeos y ¡Adiós!